¿Te imaginas vender una valla publicitaria en cuadrículas? ¿Y que cada anunciante pueda publicitarse en cada una de ellas? Si cambiamos cuadrículas por píxeles y una valla publicitaria por una página web, nos encontramos con la idea de Alex Teu, un joven británico que buscaba una manera distinta de financiar sus estudios universitarios. Acompáñanos a descubrir la historia de Alex Teu y la página del millón de dólares. Año 2005. El presidente George Bush es investigo para un segundo mandato en los Estados Unidos. El papa Juan Pablo II fallece después de 26 años en el cargo. El navegador web Firefox ve la luz. La saga cinematográfica Star Wars llega a su fin con el lanzamiento de la película La Venganza de los Sith. El popular programa de televisión The Office hace su estreno en Estados Unidos. Y en la economía global el precio del petróleo alcanza un nuevo máximo histórico de más de 70 dólares por barril. En este contexto la tecnología estaba en pleno auge y se caracterizaba por la popularidad creciente de las redes sociales, la evolución constante de los motores de búsqueda, el auge de la banda ancha, la popularidad de los blogs y la creciente importancia de la publicidad en línea. Estos avances tecnológicos proporcionaron el telón de fondo perfecto para el lanzamiento de la página del millón de dólares. Nuestro protagonista, Alex Thew, como dijimos anteriormente, era un estudiante de Quitser, Inglaterra, que necesitaba recaudar dinero para su educación universitaria. No es de extrañar esa necesidad, la verdad, puesto que los créditos universitarios pueden tardar años en devolverse. Thew buscaba una manera de terminar sus estudios universitarios sin nada que le atase las manos durante varios años. Para ello, Thew decidió desarrollar su idea de una web de publicidad. La idea era simple, crear una página web con un millón de píxeles y vender cada píxel por un dólar a empresas y personas interesadas en publicitar sus negocios o sus sitios web. Los clientes podían poner su logo o mensaje en el sitio web de Alex Thew y de esa manera poner a la vista de todo internet la imagen de su compañía. Esto actuaría, de momento, como una valla publicitaria, es decir, una estructura, una muestra de imagen o un mensaje publicitario generalmente ubicado en una carretera o en una zona muy transitada con el objetivo de captar la atención de posibles compradores. En cambio, la web de Thew proporcionaba un valor añadido. Cada píxel vendido, si hacías clic en él, redirigía al sitio del comprador. Por lo tanto, ya no era solo publicidad, era la puerta de entrada al negocio de manera instantánea. Alex se puso manos a la obra y el sitio web apareció en la red el 26 de agosto de 2005. Los costes de instalación de Thew fueron de 50 dólares, los cuales pagaban el registro del nombre del dominio y un paquete básico de alojamiento web. La oferta a los clientes era simple. Se ofertaban bloques de 10x10, es decir, 100 píxeles, lo que suponía un gasto mínimo de 100 dólares para poder anunciar. Sin presupuesto para la publicidad, Alex tuvo que empezar como lo hacen muchas pequeñas empresas, dirigiéndose a familiares y amigos. Les pidió que compraran píxeles para poder recaudar fondos. Al cabo de dos semanas, había vendido 4.700 píxeles, generando 4.700 dólares, que decide invertir en publicidad. Contrató una agencia de relaciones públicas para que redactara un comunicado de prensa. Con una historia única y un ángulo interesante, la BBC y The Guardian lo recogieron de inmediato. El día que salió el comunicado, vendió 3.000 dólares en píxeles, casi recuperando la inversión que había hecho en publicidad. A partir de ahí, se convirtió en un fenómeno viral. Y las redes sociales, blogueros de todo el mundo, y foros de chat acogieron su singular historia. En las dos semanas siguientes, Alex ganó 250.000 dólares, y su sencillo sitio web recibió 65.000 visitas al día. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y Teu recibió la cobertura mediática en 35 países. Alex Teu ya no necesitaba publicidad. Su sitio web estaba en boca de todos. Los medios describían a Alex Teu como simple, brillante, listo o ingenioso, y a la web como una plataforma única que también tiene algo divertido. A pesar de la visibilidad, la web no estuvo sentada de críticas. The Washington Post dedicó una columna de opinión donde desprestigiaba el sitio web de Teu, diciendo lo siguiente. Una barata e increíblemente lucrativa monstruosidad de la comercialización. Parece una tabla de anuncios en esteroides de diseñador. Un desastre publicitario al que no se puede no mirar. Es como recibir al mismo tiempo cada anuncio, un pop-up que alguna vez has recibido en tu vida. Es el equivalente del Internet de sentir repentinamente las ganas de tomar una ducha. A los dos meses, Teu alcanzó el medio millón de dólares. Los anunciantes iban desde grupos de rock hasta el diario The Times de Londres. The Wall Street Journal escribió acerca de la web y su impacto en la comunidad de Internet, dedicándole las siguientes palabras. El mismo señor Teu ha adquirido el estatus de celebridad en la comunidad de Internet, el jugo creativo. Pinta un cuadro interesante del espíritu emprendedor en línea. El 31 de diciembre, apenas 138 días después del lanzamiento, Alex había alcanzado los 999.000 dólares. Para maximizar la publicidad, subastó los últimos 1.000 píxeles en eBay. Tres días antes de la subasta, Alex recibió amenazas de una organización llamada The Dark Group, que le comunicó que la página se convertiría en víctima de un ciberataque si Teu no les pagaba 50.000 dólares. Alex ignoró las amenazas y los hackers cumplieron su palabra, dejando la página web inaccesible a los visitantes por una semana, hasta que el servidor anfitrión aumentó el sistema de seguridad. Una vez repelido el ciberataque, la subasta dio a inicio y duró 11 días. El postor ganador, milliondollarweightloss.com, ofreció 38.000 dólares, dejando con esta venta el último bloque de píxeles vendido. Alex había conseguido su objetivo y sus ganancias eran de 1.037.000 dólares. Recordemos que su gasto inicial fue tan solo de 50 dólares. Alex también había aplicado la idea de vender su sitio web con una cápsula de tiempo. Los píxeles que compres quedarán expuestos en la página permanentemente. La página no cambiará. Utilizaré parte del dinero que gane para mantenerla online al menos 5 años, pero con suerte será mucho más. Serás dueño de un trozo de la historia de Internet. Esto último se ha cumplido, puesto que hoy en día podemos visitar la web de Teo y podemos comprobar cómo alguna de las compañías anunciadas en ella siguen funcionando y podemos acceder a su página web a través de los enlaces de la web de Teo. Teo ha continuado su carrera como empresario y ha fundado varias empresas exitosas. Incluyendo PopJam, una plataforma social para niños, y Calm, una aplicación de meditación del bienestar. También ha tenido y desarrollado proyectos que han terminado en fracasos, como Pixelotto, donde los visitantes podían ganar un millón escondido en varias celdas. También Shocking Away, un juego donde tenías que tirar un zapato a George Bush. Y One Million People, una web similar a la de los píxeles, pero con personas en vez de con anuncios. A través de su éxito en la creación de la página del millón de dólares, Teo ha demostrado que la creatividad y la innovación pueden ser las claves para el éxito empresarial en la era digital. ¿Qué opinas de la idea de Alesteu? ¿Hubieses invertido en la web del millón de dólares? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a like y si te gusta el contenido del canal, te recomiendo suscribirte. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!